Este video lo tuve que hacer medio rápido porque tiré un versus, puse market en mi instagram versus Asaveiro y ganó que quieren un video de Asaveiro como todos los domingos así que tuve que hacerlo así el video lo filmé ayer que fue sábado y hoy domingo que lo están viendo ustedes lo terminé esta mañana Que onda los muchachos como están, estoy filmando con el celu por eso mismo capaz que se va a ver distinto se va a escuchar raro, no se como se va a ver esto pero de todas formas quiero decirles que vamos a arrancar un video con toda la energía, es un día que está lloviendo pero vamos a meterle toda la onda, vamos a meterle toda la onda la idea es que le vamos a meter donde el video, está lloviendo, vamos a ir a comprar el filtro para cambiar el aceite, estoy medio cansado ayer la verdad que tuve un cumpleaños y estoy bastante cansado pero no se va a dormir lo que es sábado loco hoy vamos a meterle pila, hoy tengo que ir a ver a Cristian de son de escapes porque me dijo que tiene algo para el Asaveiro la verdad que estamos metiéndola a pleno y hoy les voy a mostrar bien bien como está la camioneta y en que estado estamos, que es lo que estamos en proceso de hacerle pero vamos a comprar aceite primero porque si no, no vamos a cambiar nunca el aceite y es lo primero que se cambia, y es lo primero que se cambia junto a las correas va loco, está re lloviendo pero vamos a meterle toda la onda son las 9 de la mañana, no viene nadie al laburo y dije bueno voy a comprar el aceite la aceitera está allá, mirá vamos, está abierto es una paja cuando tenés que cruzar la calle y está lloviendo y no te deja pasar nadie te mojas todo en ese tramo dale rey que me mojo mirá esto esperá que te voy a mostrar mirá esto, ¿ves? este filtro 840 mangos ni idea si es caro o barato, ni idea, lo necesitamos mirá como quedó esto, quedó flama quedó bárbaro, mirá bueno amigos, lo que vamos a hacer ahora vamos a cambiar el aceite de la camioneta porque sinceramente de que la compré no le cambié correa no le cambié nada lo más importante para mí en este momento es cambiarle el aceite porque no sé de cuándo está las personas que me vendieron la camioneta me dijeron que ya el aceite lo habían cambiado y todo pero bueno claramente cuando alguien compra un vehículo hay que hacerle todo tenés que hacerle todo distribución el que no quiere hacerlo no lo haga pero yo siempre al menos cambié toda la distribución bomba de agua el aceite todo lo posible lo cambié claramente no está bueno conservar el mismo aceite capaz que por no sé cuánto tiempo o kilómetros que lo han hecho y yo realmente el papelito lo tiré no sé ni dónde quedó pero bueno vamos a ver si arranca mirá este es el primer arranque del día y esto es lo que me sorprende arranca mejor que el gol todo mirá chica andamos este auto vamos a darle mirá y ni siquiera piso mirá ni siquiera están mis pies ahí y se queda regulando es una locura porque yo dije cuando la traigo a casa la dejo parada tres días la camioneta y se me hace que no arranca más viste que cuando compras un auto pasan dos tres días empiezan todos los achaques todas las cosas raras le empiezas a descubrir que la batería no sirve para un carajo tiene que comprar otra que era nada cuando vos moves el auto la camioneta lo que tengas ves un manchón de aceite abajo y decís che qué onda esto no lo vi qué onda y te empezás a encontrar un montón de sorpresas por suerte a mí no fue que me encontré sorpresas y me arranca de 10 por suerte lo único fue la torreta que gracias a Hernán por arreglármelo la verdad quedó un lujo un lujo y ahora bueno les voy a mostrar con algo que estoy renegando antes de cambiar el aceite porque no son todas excelentes también les muestro las malas les muestro las buenas les muestro todo pero bueno así arranca la camioneta la voy a dejar regulando un ratito para que el aceite esté un poquito más como se le dice como que esté más caliente para que sea más fácil de vaciarlo y que tenga más viscosidad para que caiga porque si lo pongo en frío capaz que tarda muchísimo más igual lo vamos a dejar como 40 minutos más o menos drenando y lleva más o menos 3 litros y medio o 4 litros y medio me dijeron pero ahora lo vamos a ahora lo vamos a averiguar y algunos me critican estos estos daditos estos dados muchachos tienen historia en una navidad no había nada no había nada para regalar y me viene mi viejo y me dice esto toma no te pude comprar nada porque la verdad no estoy en buena situación no sé cuánto y olvídate ¿sabes lo que vale esto para mí? esto vale más que la moto para tener una idea así que hay muchas cosas que tienen mucho más valor para mí que algo material así que por eso mismo esto al que no le gusta que se vaya a jugar con tierra porque esto va a quedar y esto acá ¿sabes lo que voy a hacer? esto lo estoy por pintar y arreglar todo porque mirá la mugre se junta acá no entiendo nada mirá esto cuando querés lavar tengo todos los productos que están medio detonados que ya no tienen casi nada acá esto lo uso para lavar pero bueno vamos a tener que correr la camioneta porque no tenemos mucho lugar miren tenemos dos panzas mías más o menos está por acá y vamos a tener que correrla como muchos saben yo tenía el portón este el que les voy a mostrar ahora que va a estar apareciendo seguramente mientras hablo de agilada y dijimos vamos a comprar otro ¿por qué? me quisiera sentar acá para explicarles pero no puedo yo dije que no lo conseguía el portón y van a la pintura que les mande un saludo me consiguió este portón 0 km 0 papa pero ¿qué pasa? yo el mío ya lo vendí así que no me manden mensaje porque él me dijo publicá lo que se venden rapidísimo 20 minutos duró publicado se fue para Córdoba ya lo tienen estirando con el muchacho a ver si me lo vende de vuelta mirá el problema es este acá coinciden los tornillos pero todo muy lindo pero mirá como está acá acomodás los tornillos ahí acomodás los agujeros ahí y acá no te coincide ni cerca y tengo miedo de hacer los agujeros más grandes a mí lo que me da miedo es que cuando lo cierre no coincida nada ahí está el problema pero bueno todavía no sé cómo lo voy a arreglar seguramente mirá lo que te digo ahora ni siquiera hablamos todavía que te va a caer al taller pero lo más probable es que lo llegue a hacer porque esto no me gusta así y quiero que cuadre todo joya pintarlo voy a pintar yo con los consejos tuyos eso ya lo sabés vamos a hacerlo con pintura bicapa vamos a ver qué sale pero bueno el video no se trata de esto en este momento vamos a hacer el cambio de aceite así que vamos a tirar la chata para atrás y en base a eso vamos a ver qué onda mirá quién está acá hola listo amigo quede tranquilo que el saludito va mirá quién es te tengo cómodo porque cambiaste de teléfono una cantidad de veces amigo pero bueno mirá esa patente es la que le voy a poner ahora acá adelante pero mirá cómo se ve se ve de violenta ahí mirá vos lo ves ahí se ve violentísima la camioneta me encanta me encanta esta patente las uso más que nada para que quede mucho más lindo todo que se vea mucho más prolijo que se vea todo más más lindo no por esconder la patente porque eso ya me da lo mismo porque lo ven todos en Instagram en todos lados así que aparte no es que me la chorie sino que la compré y está todo legal así que no hay nada que esconder pero nunca está de más y queda muy lindo bueno esto para cuando uno filma qué sé yo no sé estoy al pedo saben que lo peor de todo yo tengo el arnés para ponerme esto acá en el pecho y mostrar todo así pero no sé dónde lo dejé la verdad que pierdo todo pero bueno ya está la otra vuelta me fui hasta Luján y de la nada se empezó a escuchar algo que rozaba y golpeaba mirá esto esto se salió porque no tiene el enganche y bueno claramente empezó a hacer ruido con la polea del árbol de levas y bueno hizo crack crack hace un ruido pero bárbaro entonces bueno acá tenemos la solución mirá mirá cómo hago esto mirá dale que después tengo que pintar el capó mirá tomá mate mirá no rompo nada boom no vamos a seguirlo mirá como ves yo no estoy en el mejor lugar como siempre te lo digo estoy bastante encerrado todo esto lo podría tirar a la miércoles pero bueno esto lo voy a tirar ahora y estas cosas creo que también esto lo uso para levantar los autos a veces pongo el click ahí arriba directamente y de una altura bárbara que tal vez lo use ahora me voy a tener que tirar acá en la mugre así que F para mí y bueno lo que voy es que tenés que hacerlo donde estés en el lugar que tengas no hay excusa para que vos no puedas hacerlo claramente es eso lo que tenés que tener en cuenta siempre de si no tengo lugar para hacer tal cosa bueno lo haces en la calle no tenés lugar lo haces ahí tenés un lugar reducido como el que tengo yo acá en realidad entra la moto y un poco más también entra y allá entra otro auto pronto esto no sé si digo pronto en realidad pero creo que voy a tirar todo esto para que entre el auto derecho acá me quede más lugar acá y armarme el taller en este lugar pero bueno muchachos primero estoy haciendo la casa así que primero vamos con la casa no sé para qué tengo esto la saber o si dije la casa pero bueno bueno amigos la gente de Castrol Argentina como vinieron en el anterior video que les comenté si no lo vieron vayan a verlo que les cuento más o menos cómo fue toda la cosa para que todo se dé la gente de Castrol como bien dije me mandó aceite para la camioneta todavía no lo abrí así que lo tengo hace como una semana y la verdad quería abrirlo para mostrarles a ustedes que es lo que nos mandó y claramente acá dice que son 16 aceites de un litro así que muchísimas gracias Castrol por confiar en el canal por todo en realidad porque la verdad fue una noticia que me cayó como algo que no esperaba y me fui a dormir feliz me doy día de felicidad o sea como lo dije no es por los aceites sino por la marca que nos está dando un apoyo bárbaro para cambiar el aceite vamos a necesitar unos guantes para cuidarnos también las manos obviamente vas a ver mis manos que están hechas pelotas pero no por aceite sino por mugre que estoy tocando acá así que vamos a ver vamos a verlo de costado que te parece ah y claramente me empilché para sacarme una fotito porque si yo me llevo a sacar una foto como estaba recién yo creo que dé más posibilidad de que me pongan que me raptee a una persona que a que no sé que está haciendo un video o sea cualquier cosa mala menos lo que estoy haciendo en posta a eso güey vamos vamos que puede mira si es un cenoto guarda vamos 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 pobre gato se quiere suicidar bueno igual está ahí eh dato de referencia para el que quiera cambiar el aceite del vehículo y no sabe cuánto es lo que lleva cuando compra bidoncitos chiquititos o tiene los bidones de un litro mejor dicho en vez de un galón entero que más o menos te das una idea o te dice el aceitero lo que lleva si no lo sabes acá te dice la medida obviamente la medida esta no es que te va a indicar nada esto es de refrigerante pero le vamos a hacer vertir todo el aceite acá y vamos a tener el nivel por acá y acá nos va a estar diciendo si cuántos litros es lo que lleva capaz que alguno ya lo sabe la tiene re clara hay muchos que no lo saben y yo tampoco sé cuánto lleva esto creo que 4 litros o 4 litros y medio pero vamos a sacarnos la duda con esto otra de las cosas que les voy a pedir muchachos que vayan al Instagram este que les voy a dejar acá al de Castrol comenten en esta foto agradeciéndole de mi parte eso para mí lo valoraría un montón y en el próximo video yo voy a saludar a todos los que empezaron a comentar en esa imagen así que vamos a hacer el cambio de aceite antes de que me agarre la noche y que se alargue la lluvia de vuelta porque voy a estar tirado abajo del auto con agua ¿entendés? así que mirá y esta me está llovando me quiere ayudar dice cambia el aceite cerrá no hables más por favor por favor antes que nada no lo ha podido llevar acá porque bueno se junta toda el agua pero mirá tuve que bajar el chapón porque no podía acceder este que está acá bueno este hay que sacarlo para ver cuánto es el aceite que necesita esto que es ahí que tiene fluido fui yo que le tiré doble de 40 y me encontré con esto que está quebrado no sé qué carajo va a hacer con esto pero después me voy a preocupar primero vamos a cambiar el aceite vamos a ver que gotee esto vamos a hacer que gotee ahí va acuérdense usar guantes ahí vamos a ver cuánto es el aceite que tiene está negro no sé si lo ves ahí el aceite está negro negrísimo lo que tenía que hacer en realidad sería después bajarlo de ahí para poder hacer que gotee todo lo mínimo que le queda bueno vamos a dejar unos 20 minutos así más o menos y vamos a seguir y vamos a poner el aceite nuevo también importante a tener en cuenta de cambiar el filtro el filtro directamente se pone una grasita según tengo entendido acá muy poquito y se aprieta a mano obviamente se lo voy a sacar lo voy a tener que sacar al agarrotazo porque no va a salir pero para eso tenemos esta herramienta también que nunca la usé como verán y así es como funciona tipo para que no te tenga que explicar nada y lo puedas ver porque literal yo tampoco soy un experto usando esto pero siempre que querés vas a terminar prendiendo bueno como sabemos que necesitamos 4 litros vamos a poner 1 2 3 y 4 vamos a arrancar a cambiarlo ya vamos a ponérselo esto trae cada uno 750 trae ah no cuando tiene 1 litro mira miento trae 1 litro mira de la línea de Castrol el Magnatec es uno de los que mejor rendimiento tiene y hagan estas cosas al motor no lo dejen estar con un aceite viejo porque la verdad que al motor se le como lo que dice como se dice claro el motor se termina como dañando a lo largo porque obviamente el cambio de fluidos es muy importante así que bueno vamos a hacerlo vamos a cambiarlo y vamos a ver que sucede amigo me filmás solamente de las manos o algo o si bueno pasa nada porque esto lo pongo todo en silencio con musiquita escucha que hace pum 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 acuérdense que la sexta anterior era negro mirá la diferencia nunca hay que confiarse con lo que alguien te puede llegar a decir que le hizo al auto siempre por precaución y todo hace las cosas como tienen que ser te lo está diciendo alguien que tiene la correa a punto de cortarse bueno sacar el filtro la verdad que fue un odisea me costó una locura le tuve que ensartar un destornillador este no lo recomiendo para nada la verdad que mirá ya se dobló no sacó un filtro y ya se dobló lo que veo es que no tiene ni dientes con esos dientes solo no va a agarrar algo ni nada encima yo lo agujerearlo dije voy a esperar a mañana lo agarro con la fresca me agarró la oscuridad y bueno no con la fresca una birra sino que lo voy a agarrar con no sé me entendieron muchachos esto no se lo compren tal vez soy yo el salame que no lo puedo usar no lo puedo sacar pero no se puede doblar así y no sacamos un filtro ¿entendés? dije con esto lo voy a sacar en un pedo pero no se ve que el quiso el cambio de aceite antes en este auto bueno esta camioneta lo giró y le dio pero lo dio con una fuerza terrible y eso es lo que no hay que hacer esto se aprieta a mano porque si no después viene un salame como yo queriendo sacarlo y se vuelve loco no agujerie y tampoco ya esto se dobló si intentás vas a poder estoy re positivo loco parezco no sé Iván a Nadal más o menos tirando eso eso centro pero bueno vamos a sacarlo y ahora les muestro como como si después un quilombo ahora no se pudo mira ves tuve que agujerearlo no rindió tuvimos que poner una lija y con el el sacafiltro ese que te mostré recién darle una lija mira está todo lijado ves y apretarlo con eso no había chance de como sacarlo este es el nuevo filtro y le puse un poquito de aceite agarre un poquito del aceite que estaba acá sinceramente y lo pongo en los bordes esto se aprieta únicamente a mano no lo apreten con todo porque va a pasar lo que me pasó que no salía más apretamos a mano algo que les recomiendo bueno ahí ya quedó pero algo que les recomiendo el aceite que lo tienen ahí no lo tienen ahí afuera de su casa sino que llévenlo a alguien que justamente recicle el aceite creo que este aceite pasa por un proceso y lo vuelven a reutilizar o me parece que se desecha y se usan algunas cosas para poder hacer un nuevo aceite la verdad que eso no lo sé bien pero estaría bueno que ya uno lo sabe lo deje en los comentarios para que todos nos informemos un poco más pero no lo tiren en el fondo de su casa no lo tiren ahí en la pileta al baño no, no lo tiren ahí llévenlo a un lubricentro llevado al caso que va a ser mucho mejor que tirarlo en cualquier lado porque vas a contaminar todo este video lo tuve que hacer medio rápido porque tiré un versus puse market en mi instagram versus sabero y ganó que quieren un video de la sabero como todos los domingos así que tuve que hacerlo así el video lo filmé ayer que fue sábado y hoy domingo que lo están viendo ustedes lo terminé esta mañana así que probablemente por eso la edición no es la mejor pero salió como todos los domingos eso es lo que no hay que fallar y como siempre digo si querés ver un adelanto de lo que se viene siempre tenés que seguirme en mi instagram porque ahí vas a encontrar todo lo que se viene de la sabera así que bueno amigos vamos a dejar por acá el video de hoy ya le hicimos el cambio de aceite lo que me falta es el cambio de correa cambiar la bomba cambiar el tensor todo pero también si quieren que se los muestren lo vamos a estar mostrando voy a hacer el video de como se hace si bien no lo hice nunca pero miedo no le tenemos a nada así que vamos por eso así que bueno si te gustó el video te pido por favor que te suscribas que le des like porque nunca te pido que te suscribas pero suscríbete que estamos a punto de llegar a los 50.000 y yo creo que los 50.000 con algo vamos a reventar ya tengo la suspensión y tengo el escape para la camioneta pero también tengo las llantas tengo las molduras que están en proceso pero ya tengo todo para mostrarte así que nada querés ver algunas piezas de eso que te estoy nombrando chusme a mi instagram que abajo ahí dice sabeiro ahí tengo todos los adelantos de la camioneta y tengo cosas que voy haciendo así que nos vemos en un próximo video te mando un abrazo voy a terminar de editar esto ya porque mirá la hora que es el día que es y toca tener el video a las 8 nos vemos en un próximo video y te veo y te veo y te veo y te veo y te veo